Y nos vamos a volver al interior porque está en línea el director de Cultura de Paso de los Libres, Luis Irasabal. Luis, buen día, Carlos y Belén acá, en el diario. ¿Cómo te va? Carlos, Belén, bueno, un gusto. Muchísimas gracias por la comunicación. Acá estoy hablando directamente de nuestro anfiteatro y ya a la noche ya comienza el festival de homenaje a Don Ernesto Murciel. ¿Cómo se llama el anfiteatro? El anfiteatro se llama a Carlos Gómez por ese gran artista lírico de la República Hermana de Brasil. Este anfiteatro es donado por Brasil, se empezó a construir en el año 47. Y bueno, para esta edición tuvimos la decisión, la voluntad política de nuestro jefe comunal de recuperar el espacio porque detrás del anfiteatro tenemos un jardín botánico con 137 especies, con una fuente maravillosa. Así que también la gente, además de la grilla de artista espectacular, vamos a estar disfrutando. Tiene un entorno natural hermosísimo. Bueno, Belén de Acosta que está acá conmigo, que es mi compañera, me estaba contando recién que este festival, bueno, ahora cambió de mes, ¿no es cierto? Antes se hacía en marzo y ahora se hace ahora, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ahora era como uno de los últimos del circuito de los grandes festivales chameceros. Ahora estamos como abriendo la temporada, le digo yo, porque es uno de los primeros del circuito. La verdad que con mucha expectativa porque se ha trabajado un montón y, bueno, estamos recibiendo a los artistas, se ha comido la prueba de escenario, está ahí. La gente está esperando mucho. Hablamos del festival de Montiel, ¿no es cierto? Estamos hablando del festival Montiel. Exactamente, el festival homenaje a don Ernesto Montiel. Bien. Claro. La grilla, bueno, es bastante extensa, es hoy, mañana y el domingo. Contanos un poco quiénes van a estar. Sí, bueno, hoy tenemos la participación especial, el cierre lo van a hacer los de Ima Guaré, que ahí me confirman que ya están en ruta. Mañana tenemos como la participación especial de Nahuel Penicis, como figura estelar, una persona también que convocó mucho porque hay mucha expectativa por su llegada a la ciudad. Y el domingo, en la tradicional bailanta, que es totalmente gratuita para el pueblo libreño y también sabemos que viene gente alrededor, tenemos la participación especial del maestro Raúl Barbosa, por lo cual estamos muy emocionados de tenerlos acá porque ahí ya me corre un poquito el rol de director, yo soy acordeonista, la verdad que tenerlo a Raúl en la ciudad para el cierre del homenaje al señor del acordeón y tenerlo nada más y nada menos que a Raúl. Claro. Bueno, además van a contar con una grilla de artistas locales. Bueno, también veo que va a estar Gisela Méndez Ribeiro, Mariel Pucheta, Cacho Espíndala. Digo, va a ser bastante larga la grilla con un montón de artistas, por lo cual hay que empezar temprano, ¿no? Bueno, empezamos temprano, muy puntual, hoy 21 a 45 va a estar haciendo la entrada de la Virgen de Itatí con los grupos tradicionalistas y nuestros héroes de Malvinas y ahí ya comenzamos a las 22 puntuales, ya arranca el escenario, por eso siempre le pedimos a todos que lleguen que vengan con tiempo, el estacionamiento es gratuito, la entrada tiene un valor de 3.000 pesos, menores de 2 que no pagan, se pueden ir con su cileteza, con su conservadora. O sea, la verdad que nosotros aquí desde el lunes tuvimos mucha, pero mucha cantidad de agua, había muchas dudas, muchas preguntas, nosotros teníamos que iba a parar y hoy tenemos un solazo, así que una bendición tener este clima hoy para poder arrancar con los tan ansiosos festivales. Qué bueno. Luis, ¿qué significa Ernesto Montiel para Paso de los Libres? Sí, es un montón, porque es el hijo predilectico de la música chamamecera, para nosotros lo consideramos, obviamente cada uno tiene su gusto, pero es una figura trascendental, con más de 300 composiciones, con una trayectoria internacional también, que ha llevado al chamame a lo más alto, y sobre todo con la representación de una forma de tocar de todo lo que es una región de frontera, y el estilo que él ha dejado, que se adopta también en muchos de nuestros hermanos brasileros, una forma de tocar única e interpretar el instrumento. Así que, bueno, creo que siempre decimos, está más vivo que nunca, porque uno ve que las nuevas generaciones suben al escenario y mantienen viva la llama la tradición de ese estilo tan aguerrido, tan particular de ejecutar el instrumento. Claro, bueno, de hecho, eso es importante, lo de las nuevas generaciones, porque pienso en esto, los que amamos el carnaval de Paso de los Libres, como que pensamos que lo único es el carnaval, pero no, Paso de los Libres también es un poco esto, es el chamamés, Ernesto Montiel, ¿no? Exactamente, sí, aparte venimos de una Feria Libre de la Cultura que se sostiene de 10 días ininterrumpidos, de multicultural, y ahí se ve la diversidad que tiene, y lo importante que es para la región de la costa del río Uruguay, todo lo que sucede acá, la danza que tenemos, el baile, el teatro, más vivo y más fuerte que nunca, hace poquito hubo una participación muy fuerte de Paso de los Libres en la cinta provincial del teatro, que está en la ciudad de Corrientes Capital, y bueno, se ve plasmado en toda la labor de nuestros artistas, y esta fiesta en particular es realmente muy, muy emotiva, muy emocionante, uno que ha tenido la posibilidad quizá de tocar en la fiesta de Chavamé, en Cosquín, este anfiteatro tiene algo que no pierde su intimidad por el contorno natural que tiene de los árboles, pero a su vez esta obra arquitectónica única en el país, por la acústica que tiene, como está diseñada, y es algo muy emotivo vivirlo. Contanos ahora, ya que lo hacemos así, ¿cuál es tu grupo? ¿cómo es? Contanos eso. Yo, bueno, allá, ya pasaron un poco los años, pero siempre me presenté con mi nombre, bueno, fui a la revelación de la fiesta de Chavamé por el año 2017, y siempre, bueno, siempre ahí, desde muy chiquito, mi papá nació en Misiones, y bueno, a mí me tocó nacer en Buenos Aires, ya hace seis años que estoy radicado aquí, en la ciudad de Paso de los Libres, y bueno, siempre, la primera vez que agarré un acordeón muy chiquito, me puse a tocar lo que sonaba en casa, que era Isaco Abisbol, porque, este, no me tomo tiempo, por supuesto, así que... Hoy es el aniversario de Isaco, así que estamos bien, ¿no? Exactamente, bueno, y justo ayer la prueba de escenario, yo me quedé hasta muy tarde, que hasta las cuatro de la mañana estuve, y hoy a las seis ya arrancamos, pero la prueba, saqué la, me había dejado el acordeón en el baúl, así que la prueba hice yo, y les comento algo, si tengo... Sí, dale, vamos, por favor. Bueno, cuando llegué a Paso de los Libres vi que el acordeón, el primer acordeón de Ernesto Montiel estaba en el Museo Municipal, bueno, ahora cuando me dan la posibilidad de estar en el rol de director, obviamente como músico me da pena que el instrumento esté ahí, así que bueno, buscamos un luthier, lo recuperamos, y ese acordeón, que está en el flyer que largamos hace poquito de Ernesto Montiel muy jovencito, que se lo regala la hermana, su primer acordeón, va a volver a sonar, se lo vamos a dar a Ernesto Montiel, y mañana va a volver a sonar para toda la gente con un solo de acordeón en el festival, lo cual va a ser... Ah, qué impresionante lo que estás contando, ¿no? Sí, porque fue un trabajo, o sea, no es que se cambiaron las voces, sí, por supuesto, para que vuelvan a sonar afinado y demás, pero toda la mecánica, todos los botones, está todo tal cual, porque también lo tomamos como... Yo le digo un monumento histórico. Sí, obvio. Así que bueno, mañana va a volver a sonar, lo cual también yo estoy con una expectativa terrible. Tremendo. Me imagino. Luis, listo, el tema de Chamamé es lo importante este fin de semana, lo es Montiel, lo es, pero obviamente, insisto, y acaba de señalarlo acá Belén, que allí uno de los temas grandes para el verano es el carnaval, ¿no es cierto? ¿Cómo se prepara? Bueno, carnaval la verdad que se viene preparando, ya comenzó, se hizo un lanzamiento de la temporada, la verdad que carnaval exige una profesionalización cada vez mayor, y bueno, la verdad que hay una preparación enorme y una expectativa increíble. Acá llegó el intendente de nuestra ciudad a chequear todos los trabajos que venimos haciendo, que estamos ultimando detalles. Sí. O sea que, pero, ¿hay previa a ese carnaval? Contanos eso. Ya están las comparsas haciendo sus presentaciones, ¿no? Sí, pero están a full, que cantidad de eventos que meten, digo, ¿cómo hacen todos los fines de semana? ¿Pero podés contarnos cómo es? ¿Qué por ejemplo? Y sí, por ejemplo, van las escuelas de samba, el fin de semana pasado invitaron a la multicampeona de Concordia, vinieron acá, hicieron un evento juntos, se presentaron las reinas, las madrinas de batería, luego, por supuesto, los pequeñitos que también bailan un montonazo, y bueno, una cuestión de camaradería también entre las comparsas. Claro, que eso es importante, se está dando mucho en los últimos años, antes era como un Boca River, y ahora hay un vínculo ahí, eventos conjuntos y eso, ¿no? Y la verdad que se viene agotando, lo que es carnaval acá se viene agotando las entradas, las últimas dos, tres ediciones, explota la tribuna y es algo realmente, y bueno, también para la ciudad lo que genera turístico, todo el derrame económico que esto genera también, hay que decirlo, que es muy importante por las fuentes laborales que genera para nosotros, como ciudades del maquillaje, peluquería, confección de traje, carroza, pero bueno, la verdad que es un lujo tener un carnaval así. ¿Y cuándo va a ser? ¿Cómo? ¿De cuándo va a ser? Arranca el 25 de enero, ¿no? Arranca el 25 de enero y sigue por tres fines de semana más. Luis, muchas gracias, seguimos en contacto. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. Luis Irrazábal, ¿no? Así es. Exactamente, director de cultura de ahí de Paso de los Libres. Contándonos esto, el festival homenaje a don Ernesto Montiel, que arranca hoy, va a ser hoy, mañana y...